Germán Darío Lux no tenía un gusto por el arco, pero tenía dos hermanos mayores, y cuando uno tiene dos hermanos mayores, no le quedan demasiadas opciones más que resignarse a cumplir el papel que le asignan. Javier y Sebastián solían divertirse con una pelota en el fondo de la casa familiar en Carcarañá, en el sur de la provincia de Santa Fe, mientras daban sus primeros pasos en el club cremería. A los seis, siete años ya empecé, nosotros somos, como bien decís vos, de pueblo, la mentalidad de pueblo que tenemos, es una ciudad, Carcarañá, pero la gente, nosotros lo tomamos así porque es chiquito, y a esa edad, a los seis, siete años ya empezaban, nosotros íbamos a la pileta, íbamos a la colonia, prácticamente todas las disciplinas y todos los deportes que hacíamos, lo hacíamos ahí en el club, y obviamente también fútbol, y así empecé, los comienzos fueron así, fueron en mi casa, en el patio con mis hermanos, y después empezando a ir al club y a entrenar, esos fueron los comienzos. Y el gustito por el arco, me imagino que también tiene que ver con tus hermanos, porque como vos me decís, se jugaban en el patio. Sí, nosotros no tenemos ningún familiar que haya sido arquero, pero sí es verdad que como yo era el más chico, en el patio, teníamos un patio grande, y en el campo también, donde tenemos las herramientas, porque mi viejo se dedica al campo, ahí me mandaban, Javier y Sebastián me mandaban, los dos me decían que vaya al arco, y yo creo que fue un poco por eso, de todos modos, al principio uno va rotando, fue un rato en el medio, y otro rato atajaba, hasta que, bueno, un día ya me dijeron, bueno, que me veían un poco más de condiciones para atajar, y ya me tiraron para atrás. ¿A cuánto queda tu casa de la cancha? ¿Queda cerca, más o menos? A cinco cuadras. Cinco cuadras, claro. Y mi casa está a cinco cuadras del club, sí. Igual ahí las distancias son cortitas, pero sí, la tengo a cinco cuadras el club. La infancia, siempre me acuerdo de pasar todo, era todas las tardes, de la mañana hasta la noche, y más en verano, ¿no? De disfrutar muchísimo las instalaciones, teníamos todo, nosotros nos íbamos con mis hermanos a las 10, 11 de la mañana, a la tarde venía mi mamá, que siempre traía la, viste, para merendar ahí en el club, en las mesas, en los parrilleros, juego, la pileta, la pileta que es grande, tobogán, nada, la pasábamos muy bien y vivíamos prácticamente ahí adentro, estábamos muy poco en casa, viste, antes, y más en el pueblo, no se acostumbraba a tener piletas propias, era la pileta de cremería, era, vamos todos, y la verdad que era un punto de encuentro con los amigos, después el típico alfajor con la gaseosa y también a la tarde, y jugar, y meterte a la pileta, y volver a jugar, hacer otro deporte, la verdad que la pasábamos muy bien. Siempre me acuerdo de dos entrenadores que tuve mucho tiempo, que es Carlos de la Cruz uno y el otro hubo Marcos Sarich, que prácticamente hubo, fue el que, entre comillas, que me descubrió, fue el que también me ayudó a crecer mucho, a tomarme esta profesión en serio, de verdad, un poco más profesional, aunque cuando uno es chico tiene que disfrutar, tiene que pasarla bien, pero bueno, él me ayudó mucho, el tema de, me acuerdo siempre que me taladraba la cabeza con el tema de las elongaciones, uno hay que estirar, termina entrenamiento y hay que estirar para irse mejor a casa y a la ducha, entonces siempre me acuerdo de él, una persona que, bueno, hoy ya no está, pero muy rica con sus consejos, sus palabras, vivía para los chicos, no era de Carcaraña, pero de todos modos trabajó muchísimo tiempo en el club y también Carlos de la Cruz, que bueno, estuvo muchísimos años en cremería, ayudando, dando una mano siempre con nosotros. Hace poco estuve, porque fuimos con la fundación de River y la verdad que es para resaltar, para agradecer el club que tenemos, valorar la gente, los dos clubes que están en Carcaraña, pero bueno, cremería, aquel que me toca, a donde voy siempre, yo a donde nací, la verdad que las instalaciones están muy bien, están muy cuidados, estoy agradecido de, bueno, de la gente que siempre está ahí y que labura todos los días. Contándote un poco, yo a los 15 años vine acá a River, a los 14 nosotros por medio de Renato de Sarín hicimos una prueba con el selectivo de la liga cañadense y con Renato fuimos a jugar a Embalse y Almafuerte, eran torneos que se hacían ahí, siempre venía Pekerman y Tocali a verlo porque eran selectivos y bueno, vinieron a la semana siguiente, volvimos a ir porque era prueba de arqueros solamente, ya me habían visto, querían que me quede a jugar en Renato, también vinieron de Newber y de Central y bueno, ese año a los 14 hicimos una prueba en River con Rodolfo de Biasi que también ya no está y era el presidente de la filial de River en Carcaraña, hizo una nota, la mandó, dijeron que podíamos ir cuatro jugadores de cremería a probarnos y lo hicimos y ese año me dijeron que me quede, que me iban a dar la pensión, los estudios y la verdad que me dio miedo despegarme de mi familia, irme del pueblo, era muy chico y me quedé un año más y al año siguiente a los 15 volvió a pasar lo mismo, hice una prueba y ya me quedé, tenía la experiencia de Javier porque Javier ya estaba en Buenos Aires, pero bueno, yo a los 14 no me quise quedar y a los 15 ya ya fui, me quedé en la pensión, bueno, empecé a estudiar y a jugar en las inferiores. Yo estoy agradecido al fútbol que me dio tanto, también te priva de otras cosas y yo me cambié, no perdí, pero cambié cosas de mi adolescencia, bueno, de mi infancia, de mis amigos del pueblo y también y más importante, alejarte de tus viejos y de tu hermano, eso es lo que más cuesta y ellos lo sufrieron mucho, aunque no te lo digan porque un padre no le va a cortar la ilusión a un hijo, para Javier y para mí era importante porque era nuestro sueño jugar al fútbol y ellos nos acompañaron a pesar de ese sufrimiento, entre comillas. En el pueblo sos de cremería o sos de campaña y ahí en el pueblo tienen todo, ayudan, colaboran y mi viejo toda su vida metido en el club estuvo porque hacen cena y tienen un servicio y van a ayudar porque hay que hacer un alambrado y ahí está porque necesitan un tractor y mi viejo y mi viejo prácticamente estuvo de chico también ayudando. En su momento él estaba más involucrado, ha sido dirigente, pero no, ya eso fue poco, se alejó, él tiene su trabajo y no disponía de mucho tiempo. ¿Cómo es tu vínculo? Digo, sos de ir a dar charlas a los chicos, más allá de esta posibilidad que tuviste con la Fundación River, sos de ayudar, no sé, desde indumentaria para los chicos también ahí en el club? Lo dijiste tal cual, trato mi vínculo con el club, ellos lo saben muy bien, yo estoy siempre en la sombra, pero en lo que necesiten siempre pueden contar conmigo, yo trato de ayudarle en lo que puedo y no suelen tampoco molestarme porque de todos modos no me molestan, pero no me joden para nada, pero sí yo, bueno, hablo con los profes, hablo con la gente que está en la directiva y a veces que pregunto si necesitan algo porque salí de ahí, porque me gusta, me gusta ayudar y aprovechar las cosas que te da este deporte, los contactos que uno puede tener y a lo mejor con solo levantar el teléfono, marcar un número ya podés ayudar a mucha gente. Pasabas prácticamente todo el día en el club y cómo ibas con el colegio ahí, cómo iba Germán Lux en el colegio? Era bueno, era un buen estudiante, no de lo mejor, pero bueno, de la clase media. Bueno, pero igual ahora pudiste terminar, hace poco fue que terminaste en el secundario de River, pudiste terminar tus estudios, cómo es para vos, qué sentimientos tenés con respecto eso. Bueno, me hubiese gustado terminarlo como correspondía, pero es un motivo de orgullo poder inculcarle y decirle a mis hijos hoy que es importante, es importante estudiar, formarse, tener cultura, es lo principal yo creo que hoy y más en nuestra sociedad hay que priorizar muchísimo la educación y para mí es un motivo de orgullo haberlo terminado y encima me sirve para el resto, para lo que quiera ser el secundario es primordial. Hablando de amigos, porque mencionaste, cada tanto sos de ir para allá a Carcarañá, tenés tus amigos por lo menos o ex compañeros con los que pasaste el tiempo ahí en el club? Sí, a ver, no mucho porque te vas muy joven y después perdés un poco el contacto, la carrera es larga, estuvimos con mi mujer y los nenes que nacieron también afuera muchos años y uno va perdiendo un poco el hilo, pero sí tengo muchos amigos y tengo chicos que hemos compartido, por ejemplo jugar en cremería o de ir al colegio mismo, pero sí, como te dije recién, la mayoría de mis amigos son los amigos de Sebastián hoy en día con los que frecuento más y con los que hablo más y acá a Carcarañá siempre que puedo, siempre que tenemos algún día y medio o dos días libres que no son muchos, la verdad acá tenemos pocos días libres, poco descanso, nos vamos, agarro con Nati y los chicos y nos vamos para allá porque nos gusta. ¿Hay alguien acá integrante del plantel de River con el que ya te hayas conocido de chicos, por lo menos en esa zona? Porque imagino que alguno de acá conocerás desde chicos. Sí, bueno con Leo, con Leo Poncio nos conocemos de prácticamente, tenemos 7, 8 años, porque compartimos las ligas cañadenses de fútbol, el level chemis y bueno yo de cremería y hemos jugado en contra desde esa edad y después hemos ido al sub-17, en el sub-20, la verdad que con Leo he compartido mucho, lo conozco de toda la vida. Capaz te mato con la memoria, no sé si sos de tener buena memoria, pero ¿te acordás como era Leo Poncio por lo menos entonces? ¿Eran de picantearse en la cancha? Sí, sí, aparte con el temperamento de Leo, a ver, no nos frecuentaban, yo soy arquero, estoy lejos, uno siempre está medio lejos de la jugada, pero pero así, Leo con su forma de ser siempre competitivo, la verdad, pegaba también, me acuerdo, me acuerdo que era bravo. ¿Qué es lo que tienes que ser competitivo? Siempre, tenés que ser competitivo, tenés que tener muchos valores, tenés que ser humilde, tenés que tener compromiso, tenés que tener un montón de cosas para llegar y mantenerse, que lo más difícil es mantenerse. Condiciones, obviamente, uno tiene que tener, pero después uno tiene que ir agregándole muchos valores a la carrera y a la vida. Soy una persona muy sencilla, buena gente, calculo, solo tienen que decir los demás, pero bueno, creo que en el ambiente y en lo que es la vida, nunca tuve ningún problema, trato siempre de construir porque es la manera de que tengo de transitar por la vida. ¿Y en el campo sos de ayudar? ¿Sos de ayudar con las tareas diarias o no? ¿O te mantenés al margen de eso? ¿No es algo que te guste a vos? No, antes sí. No, sí, había que reparar, agarraba una llave, la llevaba, trataba de colaborar, cebar mate siempre. ¿Sos buen cebador? Mirá, hoy en día le podés preguntar a cualquiera de mis compañeros, creo que no le sebe un mate a ninguno porque se ve tanto mate de chico que no... Ahora agarro otro que me sebe mate acá. Pero sí, ayudaba, ayudaba, como te digo, cuando se repara o cuando en la siembra, siempre hay cosas para hacer. No sé hasta cuándo Germán Lux va a estar atajando profesionalmente, pero ¿te imaginas el día de mañana? ¿O soñás o tenés esa idea de volver al club como jugador? No me pongo ni metas ni fechas, y tampoco es que sueño con volver y retirarme a jugar en cremería como lo hizo sí mi hermano. Pero bueno, tampoco hay que descartar nada, nunca hay que descartar nada, hay que tratar de vivir el presente y las cosas se van dando. Cremería fue parte de mi arranque, de la carrera. Me dio muchísimo en la infancia, como te conté, de estar prácticamente todo el día dentro del club. Y me empezó a formar en mis comienzos, con los entrenadores que te nombré y con muchos otros profesores. Y hoy estoy, nada, agradecido y orgulloso de pertenecer, de haber nacido en cremería. ¡Gracias! ¡Gracias por ver el video!